¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mueves los labios, ni me insinúes tus ganas Eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa si es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de mujer ¿Qué sientes cada vez que me voy? Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esta mentira inusual Que no me deja amarillar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir No importa si es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de mujer ¿Qué sientes cada vez que me voy?